Bueno señores, y yo estoy particularmente mala, porque el coro que hay aquí ahora, mi amor, ¿cómo que se llama este segmento? Diálogo cruzado. Diálogo cruzado, yo siempre, mi amor, digo fuego cruzado. El día de hoy, mi amor, estamos acompañados de un elenco fabuloso y espectacular, iniciando, mi amor, con una... Ay, nerviosa. ¿Por qué es que te lo ponen al lado? Es que no entiendo. ¿Por qué es que te lo ponen al lado? Porque va de problema, producción. Sí, DJ Shakira. Hola. Hola, buenas tardes. Mi vida, una cosita, tú siempre eres así, como tan tranquila, tan pausada, o a ti es que te mete el diablo también, como a mí. Tú sabes que uno tiene sus momentos que se lo lleve el diablo. Ay, así que bata fuerte el día de hoy. Bueno, señores, además de tener aquí, de continuar con nuestra querida DJ Shakira, tenemos dos mujeres comunicadoras maravillosas que están compartiendo con nosotros en esta tarde y yo a la quiero muchísimo a ella porque realmente hemos crecido juntos, fuimos compañeras de imaginativa y hoy en día se está destacando a nivel de podcast, de radio y sobre todo como maestra de ceremonias. Y hoy en día se está con nosotros, Leila Jeppe. ¡Aplausos! ¡Hola, Pito! ¡Hola, Nelphi! ¡Hola, Laila! ¡Hola, Chak! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, qué fue! ¡Hola, Chak! ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estás? Bien. Tú sabes que hay que salir de una cosa. Y feliz de estar aquí como siempre. Bueno, mi amor, entonces, seguimos con los invitados del día de hoy. Yo me voy para afuera. Yo me voy para Nueva York, mi vida, porque en esta ocasión, mi cielo, tengo una invitada, una muchacha bella, fabulosa y espectacular y que canta en inglés, more. Ella se llama Nia. ¡Hola, buenas! ¡Aplausos para Nia! ¡Aplausos, no sean egoístas, no sean egoístas! Nia, mi vida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mi vida, tú canta en inglés. Sí. Cántame un chingo en inglés, a ver. Para ella, mira para ella, para la cámara ahí. Ok. Bótate el amor, es para que Robertico te contrate. Bitch, make up your mind, you don't fuck with me. Guess I'll let the shit slide because you envy me. Yeah, you're walking around like you're a friend of me. ¡Qué bella! No entendí lo que dijo, pero me gustó. ¿Qué hay de atrás? ¿Te gustó? Se oye bonito. Se oye bonito. Bueno, continuamos. Como le dije, tenemos dos comunicadoras maravillosas aquí, compañeras. Y yo la aprecio muchísimo a ella también porque viene del Cibao. Y está obviamente aquí en Santo Domingo haciendo un excelente trabajo. ¿Desde qué plataforma? Le tengo piedad, señor. ¡Ay, mía! Le tengo piedad. Aquí está con nosotros Elizabeth Von New, directamente desde el show del Mediodía. ¡Aplausos! Señores, qué chévere, gracias de verdad por la invitación, gracias a la producción. Y estar con la pitoniza, ya yo estoy gozando, claro que sí, me encanta tu timbre de voz. Hermosísimos, hermosísimos, gracias, chicos. Así que, mi amor, ya tú sabes, cualquier cosa, yo me voy para el show también. También. Yo puedo los fines de semana estar aquí y estar en el show. Yo lo creo que iba. Y los dueños del circo los días de semana. Oye, y te digo algo, y también puede ser viceversa. Yo puedo estar aquí los fines de semana y ¿por qué no? No, aquí no queremos más mujeres. Aquí estamos llenos ya. Aquí, mi amor, ese casting está lleno. Pero ¿quién sabe? No, mi vida. Pues yo sigo, yo sigo. Porque ahora le voy a presentar un hombre, mi amor, que lo primero que es su nombre, mi cielo, como artista. Me encanta. A mí como que me da como una cosa. Pero ¿por cómo termina? Porque ¿cómo termina, amores? Porque aquí está con nosotros nuestro amigo Calimete. ¡Uepa! Calimete, mi vida, ¿cómo estás? Bien, aquí rodeado de mujeres. Ay, sí, more, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eres el único hombre que está reuniendo. Calimete, mi vida. Quiero que le diga al público, estás nominado, mi amor, a unos premios internacionales. Tienes un tema pegado. Y todo eso, cuéntanos. Bueno, vine a promover que estamos nominados a los premios Emmy. Los premios Emmy son unos premios muy importantes en la ciudad de Nueva York. Que valora lo que es el arte, la cultura de cada uno de nuestros países, pero de Nueva York. Y que nos hayan... ¡Traga, traga, traga! ¡Agua, pa' Calimete, traga! Que nos hayan nominado con una campaña que hicimos con Telemundo, especialmente Dominicano de Pura Cepa. Para mí es un honor poder representar a la República en unos premios tan importantes. Y actualmente tenemos el tema de Zacatao, que estamos trabajando. ¡Aquí está de Zacatao! Estoy en Teteo 24-7. Ah, pues te lo sabes, Pito. Cuando me hablan de Zacatao y gozadera, yo estoy ahí. Y de Calimete. Y de Calimete. Sí, el tema está muy bien en la plataforma digital. Ya pasó lo más de 500 mil reproducciones en Spotify. ¡Ay, qué rico! 200 mil views en YouTube. Tiene 15 millones en TikTok. O sea, estamos, gracias a Dios, haciendo un trabajo sumamente internacional, digital. Excelente, y nosotros sumamente orgullosos. Muchísimas felicidades, Calimete. Y bueno, chicos, estamos aquí porque vamos a debatir temas interesantes en esta tarde. Y lo que está en moda en este momento, en las últimas semanas, han sido las separaciones de figuras públicas a nivel internacional y a nivel nacional, como ha sido el caso, por ejemplo, de Ana Carolina y musicólogo que tuvo con nosotros, ¿tú te acuerdas? Sí. Uy, mi amor, y en el caso internacional, nuestra amiga, la actriz Carmen Villalobo, mi vida, que mandaron un comunicado para informarle al público que se separaron. Quiero hacerle una pregunta a ustedes, mi amor. Dele. ¿Es necesario mandar un mardito comunicado para tú decir que te dejaste de tu marido? Claro que no, Pito. Por favor, esa es su vida muy personal. Entonces, los artistas después no quieren que se metan en su vida personal y son ellos mismos que la hacen pública. Lo que pasa es que depende. Si esas figuras han hecho su vida personal tan pública, el público se merece saber qué pasó. Me parece muy bien. Ahora, si uno mantiene su vida íntima, en lo íntimo, diferente sería el caso. En el caso de DJ Shakira, More, ¿tú te atreverías a decir, mira, yo estaba con fulano, ya no estoy? Eso no es nada porque yo estaba metiendo mano con Lilo Cha. ¡Oh! 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 ¿Lo metiendo mano? Sí. ¿Pero qué tipo de mano? More, la mano, el pie y todo, More. La mano. Entonces, cuéntame una cosa, ¿verdad? Que Lilo Cha vive lejos. En Barahona. ¡Uy, qué rico! Sí. Yo en realidad he estado con algunos de los urbanos de aquí, pero tú sabes que eso es calladito. Ahora, ahora, calladita, que tú te la pruebas en serio. Ahora, nosotros aquí en República Dominicana, por ejemplo, en el lado de Ana Carolina y musicólogos, eso ya no es algo que es anunciado, eso es algo que ya es de imprevisto. ¿Por qué? De un relajo. Porque es un relajo. Ya van como por las 150 mil veces que se han separado. Bueno, Pito, Pito, en verdad, como dijo ella, cuando uno es artista y tiene un relacionador público, todo lo que pase con uno tiene que mandarlo a comunicar de una manera de la que uno se sienta bien, porque los rumores empiezan. No, que fue por tal vaina, que fue por tal cosa. Y es bueno aclarar. Pero que es un arma de doble filo, Pito. ¿Tú sabes por qué? Porque, mira, si vuelven a esa persona, entonces tú lo pones de relajo, vas a mandar otro comunicado a que nos juntamos. Si vuelven a separarse, entonces cuando tu vida personal, señores, tú la mantienes personal, lo correcto sería que nunca tú la ventiles, que nunca la tires, porque entonces inmediatamente tú la haces público, ya tú le estás dando el chance y la oportunidad a la otra gente de que opine. Después, cuando vienen los ataques y aparecen los haters, ¿tú no quieres que hablen? Ok, mi vida, niña, ¿tú qué edad tienes? Bueno, yo creo que ella tiene que enfocar en su misma y hacer fuerte, no llorar, no gritar, nada. Pero un ejemplo, si tú terminas una relación con alguien, tú, mi amor, manda un comunicado y dice, ya yo no estoy con fulano, para que, mi amor, caigan más tigres para donde ti, más varones. Es una arma de doble filo. Es para eso. ¿Pero iría, amor? ¿Pero iría, amor? ¿Pero iría, amor? Es que no, yo soy, like, bien calladita, son para mí. Estas son peores, amor. Sí, no, yo sé, yo sé, yo sé. Pero very shy, timidazo. Si tú me engañas, yo no voy a decir nada, me voy a enfocar en mí y después yo puedo hacer una canción y decir todo. Pero que en los comunicados no sale si tú me pegaste los cuernos, porque fue que tú y yo no dejamos, sino simplemente que nos separamos y nada de eso. O sea, no salen los comunicados. ¿Por qué fue la razón de la separación? El comunicado simplemente es para informar que ya no están juntos, pero no dan razones específicas. Yo tengo mis datos, mi vida, en el caso de Carmen Villalobos, more, dije que el Mario era pájaro. Dijeron eso. Y en el caso de Ana Carolina, me imagino que se jarto de los cuernos, more, ¿qué hacemos? Y en el caso de Nelfa, por ejemplo, ¿cuántas veces tú te has separado? Dos veces. Dos veces, more. Con figura del medio, ¿tú has tenido relaciones? No, 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 para nada. Ay, mirá la carita, more. ¡Que no! Mirá la carita, hay que tenerle miedo. ¿Tú lo has comunicado cuando te has separado? No, pero yo no tengo miedo que hacer comunicado, ¿para qué? Es que no son del medio, ninguno de los dos. Hay casos y hay casos. Ok. Está el caso de la más indicada J-Lo, pero ella no hace comunicado. Claro que no. Ella simplemente deja que el agua corra. No, ella no hace comunicado, ella se mete con otro de una vez. Exactamente. Ella no hace comunicado, ella inicia una relación. Su relación la hace pública con quien sea y vive su vida y es feliz y no le importa. Y cuando culmina, ella deja que todo fluya. Entonces, mi vida, ya que unas personas se separan y hacen comunicado, en el caso de Jennifer López, 20 años después se casó con su papi, con Ben Affle, mi vida. ¿Crees tú que esa relación puede llegar a un futuro después de que tú tenías 20 años separado, regresar con esa persona? Bueno, mi amor, con Jennifer López no se puede asegurar nada, mi amor, olvídate. Ella mañana puede cambiar de pareja y no hay ningún problema. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes como mujeres. ¿Se puede juzgar a una mujer que haya tenido muchos... Claro que no. ¿No? Claro que no. ¿A ustedes no lo juzgamos? ¿Y a ustedes se les juzga? Claro que no. No, como la sociedad a veces es un poquito implacable con la mujer, diferente a los hombres. Desde tu percepción, desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves eso? Porque es que eso va a depender mucho también del hombre internamente, ¿cómo perciba eso? Yo tuve un lío con eso porque lo que pasa es que, honestamente, como hombre, a uno le gusta a las mujeres que estén menos juzgadas posible. O sea, cuando uno llega a un sitio de mano con su esposa, su mujer, lo menos que uno se quiere encontrar es contra gente que ha estado con su mujer. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿es lo mismo? Porque también yo quiero una pareja que no te haya acabado con todas las mujeres. Mi vida, es muy fuerte tú llegar a un restaurante con tu mujer, en el caso de los hombres, en mi vida, y que hasta el delivery, el parqueador diga, hola muchacha, ¿cómo tú estás? O sea, Pito, en el caso de Jennifer, voy para el juego de pelotas de los Yankees, ahí está el rock. Voy para el otro lado, ahí está bailando el bailarín. Me está sirviendo el camarero, es muy fuerte esa vaina. Pero ¿por qué suceden los casos siempre tan bien? Los hombres se cansan de pegar cuernos, se cansan de estar con cinco, seis, siete mujeres. A la hora de que la mujer cambie una o dos parejas, ya la mujer es una prostituta, ya la mujer es esto. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad machista, culturalmente, a la que se le vive constantemente, señalando a la mujer. Pero como dijo mi querida compañera Estefan, Elizabeth, igual que uno como mujer, cuando uno escucha un rumor de un hombre que se ha paseado por muchísima y que uno va a un lugar y están los rumores y los rumores, uno empieza a lo mismo. Es un tacaño. Uno empieza a lo mismo. Ahora también hay mujeres que nos retienen, hay mujeres que nos retienen una relación para estar con un hombre. Mi vida, y no significa que nos retengan, sino mi amor, que son variantes. Le gusta variar el mejor, mi vida. Le gusta picar. Eso de Nia, mi cielo, porque tú eres una niñita delante de toda esta cuaima. No, hay que ver si Nia está entendiendo perfectamente nuestro español. Nia, do you believe that after you break up with someone, how long, do you have to take a long time to be able, no? ¿Viste? No. It doesn't matter? No. No, I feel like. Lo que le pregunté fue que si ella cree que luego de terminar una relación, tiene que tener un tiempo para... Hay que guardar luto. En español, porque yo no entiendo el tiempo. En el caso de J-Lo, yo creo que ella está en un nivel que ya es top, top tier. Entonces, ahora ella está buscando su amor de su vida. Por eso... Tiene rato buscándolo. Por eso ella está faltando amor, ella está buscando donde quiera. A veces eso es difícil. Pero después de 20 años... Yo creo que ella en su momento entendió que si Ben era el amor de su vida, pero en ese momento en el que quizás lo conoció, no estaba preparada para quizás tener una relación, no era el momento. Claro que no. Yo sí creo que puede funcionar. Yo creo que sí, que las oportunidades funcionan. En el caso, siguiendo con el tema de Jennifer López, era una boda que todo el mundo estaba esperando. ¿Pero qué hizo Jennifer López, mi amor? Se fue calladita para la feca. Muy bien. Mercadológicamente. Y no hizo ningún coro. Ustedes como figuras públicas, ¿están de acuerdo con eso, mi vida? Porque una fecha tan importante o un evento tan importante, hacerlo calladito. Realmente, independientemente de que si la relación que yo tenga en determinado momento yo la haya hecho muy pública o la mantenga privada, a mí me gustaría mostrar mi felicidad de mi casamiento, de mi matrimonio. Porque es un momento bonito. Rompeo, homi. Pero en su caso, como ella divulgó tanto su relación pasada y todo el mundo se enteró y eso era cada rato, Jennifer y Alex, ahora que ella dijo, espérate, vamos a ser un poquito más calladitos para ver, tú ves, para... Y ya ella ha vivido ese momento tan emocionante. Ya ella quería vivir esto también, señores. ¿Qué número es este matrimonio de Jennifer? El cuarto. El número como ocho. Levanten la mano aquí. Levanten la mano el que se ha casado. ¿Alguien se ha casado? Yo. Yo me he casado. Yo he estado con gente casada. Ok. Ay, levanten la mano el que he estado con gente casada. Mira, ninguno. Mira, mira. ¡Levanten la mano, Pito! ¡Levanten la mano, Pito! ¡Levanten la mano, Shakira! Yo he estado con el pueblo. ¿Por qué lo pregunto, Pito? Porque a veces en una pareja hay uno que se quiere casar con todos los bombos y platillos y tira la casa por la ventana. Yo. Y hay otro que dice, oye, pero vamos a darle esos cuartos y vamos a comprar... Mira, yo entiendo que eso es relativo porque a mí me pasó que cuando me casé, la primera y única vez que me he casado, yo me casé muy bajo perfil. Yo era de las personas que decían, esos cuartos los voy a invertir en mi casa. Ahora, al contrario. Yo que soy una mujer divorciada, que quiero rehacer mi vida en algún momento, quiero volverme a casar. Pero yo me quiero... ¿Está buscando un amor? No estoy buscándolo, pero si llega. Pero si llega, bienvenido sea, feliz de la vida. ¿Verdad que sí? Entonces, yo quiero casarme con bombos y platillos. Yo quiero hacerme la real boda. Yo creo que eso es un gusto que, como mujer, uno tiene que realmente dárselo. Es algo como que uno viene trayendo desde mucha chica. Mi vida, en relación a ese caso, cualidades que debe de tener un hombre, un ejemplo para que Nerfa diga, ¡ay sí, me voy a casar! ¿Artista, pelotero, comunicador? No, 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 no. Para nada, no tiene que ser artista, no tiene que ser pelotero, no tiene que ser nada de eso. Y que no tenga muchachos tampoco. No, claro. Ay, espérate, ya no estamos para eso. Porque ya no mudamos, ya estamos en la ciudad. ¡Mobre estamos! Entonces, estamos, ¿verdad? Pero no, realmente no. Simplemente que sea un hombre seguro de sí mismo, estable a nivel económico y emocional. Porque hay muchos hombres que hoy en día no están estables emocionalmente y sí económicamente. Y eso es un problema, pero sí. Realmente ando buscando un hombre estable, emocional y económicamente. Y sobre todo... Yo no escucho hablar a él. ¡Ay, Dios mío! ¡Peguito, no, no, no! Y cada vez que me va diciendo las cualidades. Y veo que la del dinero se va más para allá, más para allá. Yo digo, a la verdad que Nerfa, tú eres papá. Y necesito un hombre... Mi vida, la primera necesidad es con dinero. ¡Con dinero, mi vida! ¡Fue lo demás! En el caso tuyo, mi vida... Lo que pasa es que están apareciendo unos hombres tacayos. No, mira, yo tengo mucho tiempo de casada. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa. Lo importante es tener una pareja que quiere echar hacia adelante y que uno no tenga que, al contrario, inyectarle. Vamos a inyectar los dos para que esta relación avance. Pero no dije para que tú eches para adelante, te tenga yo que mantener. Ahí sí no. ¿Ni a ti te gustan los hombres arrancados o con su dinero? Bueno, con su dinero. Ay, ella es solamente joven, more. Pero ella sabe, realmente, realmente, no podemos venir aquí ni a fingir. Porque con el dinero es que la vida, ¿verdad? Claro, pero... ¿Tú tienes novio? ¿Tú tienes novio? No, no tengo. ¿No tienes novio? No, no, no. ¿Y cuáles cualidades te gustan? Exacto, pero le iba a decir, el dinero viene y se va. Lo que importa es lo que hay aquí en el cerebro, la visión. Porque tú te puedes conseguir a una persona con mucho dinero. No, 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 realmente es cierto. Es tu visión, tus ganas de seguirte a adelante. Pero, Pito, ¿y tú tienes pareja? ¿Tú tienes pareja? Mi vida, a mí, todas las parejas que me han tocado, soy yo que he tenido que estar. Ay, mi madre, Pito. El plato pasó, la proteína y todo eso, mi vida. Y tú, mi cielo. Lo mantiene, Pito. No, yo soy casado. Casado, more. ¿Y es importante eso? Sí, el dinero. No, no es importante, pero es bueno construirlo, como ella dice. Mira, el dinero es importante que esté en la casa. Mira, los primeros motivos de un problema en una relación es cuando hay problema económico. O sea, no es lo más... ¿Y el amor, dónde está? No, bueno, mi amor, con el amor no solamente no se va al supermercado. Espérate. No se va al supermercado. Si no hay dinero, nada funciona. Hay que trabajar. No, tú lo que eres, una chapeadora oportunista. Eso es lo que tú eres. No, bueno, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo estoy casada, yo soy una chapeadora de mi esposo, porque yo cuando no tengo dinero de ir al salón, cuando no tengo gasolina, cuando no tengo cualquier cosa, él que me lo da. Exactamente. Ok, y cuando él necesita... Es un hombre que nos represente como mujer. Y cuando el hombre necesita para la peluquería que se le quede el carro... Yo le doy. ¿Ustedes le dan? ¿Lo quieren llamar? Yo le doy. Dejen su canque, una peluquería son 500 pesos. Hablemos, mi amor, de cambiarle un carro al marido. Igual... Y de que él se quedó sin trabajo. Ah, no, ahí se le dira. Y su nombre, mi amor, la rienda de la casa. Una mujer que sea de ese tipo, que esté regalando carros, que esté regalando que sea, que mantenga el tipo, una mujer muy insegura de sí misma y tiene que estar... ¿Pero por qué? Entonces te lo puede regalar a ti. No, mi amor, es que eso es diferente. ¡No! ¡No! ¡No, Nelva! No estoy contigo. Pero yo no soy un hombre que me resuelva la vida, yo me he tenido que resolver mi vida yo sola. No, Nelva, entonces que un hombre te ponga un carro del año, ahí no es un hombre que tenga inseguridad. No me interesa un carro del año. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque no está dentro de mi capacidad. Si a mí me van a regalar un vehículo, tiene que ser un vehículo que si pasa algún tipo de situación, yo pueda asumirlo como tal. Que no tenga yo que dejarlo al lado después, porque vamos a ser inteligentes, señores. Perfecto. Hay casos. Hay casos donde uno inicia con su pareja, los dos arrancamos de cero, de repente la mujer consigue un trabajo o se supera y la mujer está más cómoda que uno y de repente a ella le toca la oportunidad de regalarle ese carro a uno. ¿Tú estás en desacuerdo con eso? Es que eso es relativo. Si el tipo se lo gana, si el tipo es un fajador, si él no tiene trabajo y ella es la que pone el dinero en su casa, si él le ayuda en la casa con ciertas cosas, ya es diferente porque, señores, la relación debe de ser un equipo, debe de ser, señores, una institución que debe de formar. Por ejemplo, tenemos un artista internacional de talla dominicana también, Cardi B, le regala a su esposo y su esposo le regala a ella. Es que es una estupidez. Ahora yo la vi que ella le regaló a su hija, dije, ¿cuánto fue? En 50 mil dólares. ¿Qué busca una niña de tres años, cuatro años, con 50 mil dólares, mi amor? Dime. ¿Qué busca eso? Muchas de esas cosas son publicidad. Muchas de esas cosas son publicidad para ellos acaparar todas las revistas internacionales que venden ese tipo de información. Hablando de regalo así, como que dije, regalo así, cosita. Si está de aniversario y se le olvida regalarle tu marido a ti, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, no pasa nada, mi amor, porque se ha pasado. ¿Ha olvidado? Ay, Dios. Óyeme, hasta a mí se me ha olvidado. Te cuento. Eso no es nada. No, una vez yo salía a comprar el regalo de padres, del abuelo, del abuelo, del otro y todo. Y cuando llego yo a mi casa fue el único que no compré, el de mi esposo. Por cierto, que el próximo domingo tendremos un programa especial para el Día de los Padres también aquí en Vale por Tres. ¿Cómo? Espérate una cosa, espérate un momentito. Es verdad. Espérate un momentito, porque tú tienes detalles, mi amor, que yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo que ya sabes que hay un programa especial del Día de los Padres? El que viene. Ya lo digas. Ya, ya, ya. Se lo acaba de inventar. Tú sabes que, Pito, yo quiero agregar algo con relación a Jennifer López. Tú sabes que todo el mundo la critica y todo, y yo voy a decir algo que va a ser mal visto por muchos, pero a mí me gusta algo de Jennifer López, que ella se entrega a una pareja. Cuando ella tiene una pareja, no le es infiel, por lo menos públicamente. Yo sé que a ti te gusta de Jennifer López, a ti te gusta que a ella le gustan muchos hombres. Pero no juntos. Es lo que yo digo, no juntos. Pero mi vida, ¿y de qué vale, de qué vale que tú tengas una relación, termines con esa persona hoy y mañana te metas con otra? Bueno, porque ella siempre está en busca de su felicidad. Si no se encuentra bien con eso, lo cambia. Pero eso no es saludable tampoco. Exacto. Eso es extraño, Pito. No es estabilidad. Eso es extraño que tú ames a una persona, le dedicas todo y de repente tú cambias así, como que un suelo. Dice un dicho que la felicidad está en todos lados. Wow, Chac. Tito mi vida, niña. No sabe de todo lo que estamos hablando aquí. Díselo aquí, ¿qué? Ella sabe. Ella sabe. No, we're talking about J-Lo, baby. She switched from one partner to another one. She doesn't take too long. Ay, me siento como traducción de programas internacionales. En chino. Entendido, okay. Yeah, so she doesn't take too long. She just... Oh, pero Cali. Oh, my God. Pero idiomas sin barreras. Yeah, I feel like... Yo lo voy a decir en inglés porque en español mío está... I translate. I translate, I do the same now, like... I just feel like she's a little lost, you know? Like, she's just trying to find her way as a woman and as a person. Ella dice que ella siente que Jennifer está un poco perdida en cuanto a sus sentimientos. Que ella no sabe en realidad lo que quiere y por eso ha podido tener tantas personas. ¿Cuál usted entiende que ha sido el hombre que ha dejado más marcada a Jennifer López? Porque eso tiene que ser como un rasgo que ella ha venido arrastrando. Mark, ¿hasta le salió la psicóloga? No, amor, creo que el bailarín, ella estaba con el bailarín y el bailarín le salió pájaro. Pero que en el documental ella habla de Mark. En el documental. Bueno, que también Mark, el papá de sus hijos también. Es que ella fue inteligente porque ella supo a quién parirle. Ella no le parió a cualquiera, ella no le parió al mesero ni le parió a... Pero que su matrimonio más largo fue con Mark. Imagínate. Pero que la mayoría de ex que ella ha tenido han sido productivos, la mayoría exitosos. Imagínate. Ben Affleck, Mark Anthony, Alex también. O sea, el bailarín también, un bailarín internacional. O sea, ¿han tenido? Realmente, con el caso de J-Lo, dentro de todo lo que hemos hablado, de que está perdida, de que es muy quizás inestable porque venga de aquí para allá, yo pienso que ella nos da una enseñanza. ¿Cuál, mi amor? Claro, porque yo digo que todo tiene un lado positivo. Dime, ¿qué enseñanza te da Jennifer Lopez? Pero una descarada. No, 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 que ella es feliz sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que se presente, ella se preocupa por su felicidad. Y eso es lo que importa. Lo digo yo, more. Pero, Pito Diza, nos estamos enfocando internacionalmente, por aquí hay muchas artistas que han estado con siete hombres, cinco hombres y cuatro hombres. ¿Cómo quién? Nada más no estamos yendo a nivel internacional. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Bueno, bueno. ¿Cómo quién, Shakira? ¿Cómo quién? Bueno, bueno, déjalo ahí. Señores, antes de finalizar, mi amor, Calibete, quiero que le diga a todo el público, mi vida, ¿cuáles son los premios que están nominados, mi cielo? Y que vayan al canal de YouTube. Estamos nominados a los premios Emmy, así que pendiente, la ceremonia es el mes que viene, en la primera semana, estaremos desfilando con todos los gramores. Ustedes saben que los Emmys son duros. ¿Puedes acompañar en la alfombra, amor? Los Emmys son como los Oscars. Yo te puedo acompañar, amor, y le damos su galleta al presentador. Tú puedes ir con nosotros. Claro, amor. Para ir para convertirse en viral y todo. Claro, amor. ¿Qué te encanta esa pajadera y esa vaina? Ey, el hijo mueve eso y lo manda y él. En octubre, perfecto. Y sobre todo, Nia, cuéntamele a la gente dónde puede encontrar tu música, próximamente dónde vas a estar y en qué estás trabajando. Ok, so, ahora mismo tengo un tema que va a salir el primer día de agosto y me puede buscar por Instagram a It'sNiaBitch, TikTok a It'sNiaBitch, Twitter a It'sNiaBitch. Y ahorita, mi amor, vamos a disfrutar de tu música aquí. Quiero decir algo. Yo conozco a Nia desde allá y yo creo que ella va a ser una de las representantes urbanas más grandes en Latinoamérica. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Antes de finalizar, tengo que recordándole al público que esta noche DJ Shakira a primera hora estará en Huaricano Otro Flow, después nos vamos para los Sábados Pomposos en BCL La Venezuela. Eso es hoy, próximo lunes, Ibiza La Romana. Así estaremos por allá. Acomonte el cubetazo allá, el cubetazo. Si nos descuidamos, lo quites. Si nos descuidamos, more. Entonces ya, para irnos, mi vida. La perversa te lo quitaba todo, sí o no. Ay, esa niña lo dio todo. Bueno. Todo y todo. 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 Abustadora perversa. Señora, no vamos a una pausa, no se muevan. Entonces, vale por tres. Eres una abusadora perversa. Vale por tres. Gracias. 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 Gracias.